El hielo y las grúas no combinan bien, quién lo diría. El hielo y las grúas no combinan bien. El hielo y las grúas no combinan bien. Hola, Bill. ¿Qué tal? He visto las noticias. Estaban en Simcariano y no sabía si había explotado un puente o habían ahumado un pelle. Y no le veía ningún sentido. En fin, que estoy buscando vuelos. Llegaré mañana por la noche. No, eso no. No pasa nada. Ya sé quién es el responsable y voy a pararle los pies. Lo prometo. Vale, confío en ti. Pero si necesitas ayuda, volveré en el primer vuelo. Si no, ya nos veremos cuando vuelvan una semana. Sí, vale. Gracias. Y buena suerte aprendiendo Simcariano. Porque hay siete palabras diferentes para baño. Spiderman, has venido. La grúa parece... mareada. ¿Qué puedo hacer? Ya, mareada. El motor se ha quemado y todo el hielo la ha dejado desequilibrada. Ajá. Y eso es malo. He despejado la zona bajo la grúa, pero podría caer en la calle. Líbrate del hielo antes de que eso ocurra. Voy. Trabajo refrescante. Mis coñas son peores que las de ti. Eh, Spiderman. ¿Ves cuánto se balancea esa grúa, no? No. Esto es... satisfactorio y todo. ¿Ves cuánto se balancea esa grúa, no? El hielo ya casi lo da. Normalmente se me da fatal romper el hielo, pero... ¡Oh! ¡Qué malo! Primero el hielo, luego la grúa, después... ¡Una fiesta! ¿Alguien quiere más hielo? ¡Uf! Solo tengo que buscar un sitio desde el que fijar la grúa. Vale, solo tengo que balancearla lejos de la calle. ¡Oh, no, 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 no! Vale, no he hecho daño a nadie, pero conociendo los horarios del tren, he de sacar eso de las vías ya. ¡He de darme prisa! ¡Más de prisa, venga! ¡Hora de irse! A ver, detener la grúa era solo la punta del iceberg, pero... Vale, se acabaron los chistes sobre hielo. Vale, jefe. ¿Cuál es el plan? La familia de Fim tiene un taller en Midtown. Antes solía pasarse el día allí. Con suerte seguirá haciéndolo. ¿No sería más fácil llamarla y... hablar? No puede ser. Verla en aquel puente... No conozco a esa persona. Tengo que averiguar por qué hace todo esto. Vale, tío. Haz lo que creas correcto. Ven conmelo. Oye, chicos, se ha frente bien alto. Y se acabó. ¿Dónde están todos los buscabalos? ¿Dónde están todos los buscabalos? Señores, está pasando otra vez. ¡No me haces la nariz construido! Esta no sabe. ¡Te aplastaré! ¡A por él! ¡No! 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 ¡Esta no te libras! ¡La bonita va a ser fina! ¡Toma! Sed más sutiles otra vez. O, bueno, no cometáis delitos. ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Eh! Los Underground están enredando con una valla. Acaba de llegarme. ¡Ah! 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 Amigo, mi amor, ¿qué tal? El taller parece abandonado. Da pena verlo así. Tengo que entrar discretamente. No quiero llamar la atención. ¿Hola? Todo está cubierto de polvo. Lleva abandonado un tiempo. Lleva abandonado un tiempo. La ID de Roxxon de Ella Sterling. Pero es una foto de Finn. Finn trabajaba con alguien para colarse en Roxxon. Una especie de medicina, GCSF, para tratar el deterioro de la médula ósea. ¿De quién sería? No me suena que aquí hubiera ladrillos. Podría usar puño veneno para abrirme paso. Vale, una habitación secreta. Finn habrá diseñado el equipo de los Undertum. Curioso que los dos nos hayamos puesto máscara. Archivo de vídeo de hace seis meses. Estoy ejecutando carga de prueba. La mitad enfermos. Y Krieger niega que sea el New Form. Hay que hacerlo esta noche. Déjame. ¿Crees que estamos listos? Deberíamos. Se han adelantado y han empezado ya las obras. Envenenar la ciudad para enriquecerse. Unos irresponsables. Ignoran los informes de seguridad. No puedo dejar que perviertan así mi trabajo. Vale. Descargamos el núcleo y borramos los datos. ¿Estás seguro de que no se puede hacer nada más? No. Pero hay que eliminar también el suministro de reserva de Jersey. Pero sin mí, no tienen ni idea de cómo funciona el New Form. El proyecto estará muerto. Voy a grabarlo. Si sale mal, el vídeo se va directo al Google. Perfecto. ¿Salvamos ya a Nueva York? Lista. Hay otro vídeo. ¡Mierda! ¡No se carga! Se habrá estropeado el móvil. Me niego a que esto no nos sirva. Lo prometo, Rick. Intentaron frustrar el proyecto del New Form. Pero algo salió mal. Es la última ubicación del móvil. Si lo rastreara... ¡Venga, venga! ¡Se invisible, invisible! ¡Vamos! ¡Es aquí! ¡Que no es aquí! ¡Se ha acumulado! ¡Eso es nuevo! ¡Verme desaparecerlos alejado con el culo torcido! No puedo pillar por sorpresa a estos tíos hasta que se calmen. ¡Comen! ¡Que no se acerque al ordenador! ¡Que no se acerque al ordenador! ¿Habré activado la alarma silenciosa o...? ¡No! ¡Tú, a dormir! ¡No te incumbe! ¡No puedes cruzar contra todos! ¡No se pide el mené! ¿Tú eres el de marca blanca o qué? ¡Eso le dejará marca! ¡Esto te pasa por venir aquí! ¡Fuera de aquí, Spiderman! ¡Esto no te incumbe! ¿Quién ganaría en una pelea? ¿Sucker o Tomston? ¿Qué? ¿Estás ahí? ¡Pida a ver si está bien! ¡Tú mandas! ¡He oído! ¡Llega entre puertos! ¡Esta, él está súper alerta! ¡Dejaré que se calmen antes de darles los ojos! ¡Casi! ¡No te escondas, Spiderman! ¡Superemos que estás aquí! ¡Sí! ¡Solo eres una novia barata! Vale, volvamos a ese ordenador. Si encuentro el teléfono de Finn, a lo mejor averiguo lo que le pasó a Rick. ¿Por qué se convirtió en Tinkerer? Vale, tengo una ubicación. Debería llamar a Gang e informarle. ¡Hola! ¿Encontraste algo en el taller de firma? ¡Sí! Ya sé por qué hace todo esto. Le pasó algo a su hermano. Algo malo. ¡No! Rick trabajaba en Robson. Dirigía el proyecto del Newform. ¡Vaya! Y parece que el Newform le hizo enfermar. Simon Krieger dice a todo el mundo que es muy seguro. ¡Es mentira! Finn y su hermano intentaron detener el prototipo del reactor y evitar su desarrollo. ¿Qué pasó? No lo sé. Aún. Finn lo grabó todo con su móvil, pero lo perdió en el laboratorio. Voy a recuperarlo. Mira, estoy aquí. Llámame si me necesitas. ¡Marchando! Laboratorios de Robson. Aquí empezó el proyecto del Newform. El móvil de Finn estará por aquí. Creo que he encontrado mi entrada. Tiene un escudo de alto voltaje. ¿Qué le dará corriente? Tengo que desactivarlo. Tengo que desactivarlo. Tengo que desactivar. Al absorber energía, me cargué el generador. No puedo creer que funcionara. Estoy dentro. Listo. Me estoy colando en un laboratorio lleno de guardias armados. Menudas navidades. Debería estar en casa. Echándome la siesta, jugando a videojuegos y zampando tu ron como si no hubiera un mañana. ¿Por dónde? ¿Puedo? ¿Por qué? Oye. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El rastreador situaba el teléfono muy por debajo del nipel del suelo. El rastreador situaba el teléfono. ¿Te hace gracia? Mierda, Miles. Para ser un flacucho. Das fuerte. ¿Tío Aaron? ¿Tú eres Prowler? Papá tenía un informe sobre ti. Lo sé. Y supongo que tienes un montón de preguntas. Pero ahora tenemos que salir de aquí. Te has metido en el sitio equivocado. No me iré hasta que tenga lo que vine a buscar. Escucha. Yo hace tiempo trabajé para Rockson. Son tipos peligrosos si nos pillan aquí. Pues ayúdame. Testarudo como su padre. Vale. Pero lo haremos a mi manera. Sé dónde puedo acceder a un terminal de seguridad. Te cuento lo que vea. Minas remotas. Úsalas si tienes un apuro. Y que no te cojan. ¿Ves el conducto con el escudo láser? ¿Cómo lo has hecho? Ya he trabajado con sistemas así antes. Céntrate. Parece un buen momento para probar esas minas. ¿Qué pasa con las cámaras? ¿Hay más apagones? Eso ha sido, mi cargo. Rino se ha cargado una central eléctrica. ¿Y qué es lo que estás buscando? Un móvil. He rastreado la señal. Viene de algún lugar bajo tierra. El punto más bajo del edificio está en la base del silo del reactor. Pues allá que voy. Debe de haber un conducto en esa sala. Basta el laboratorio y el reactor. ¿Un reactor de Newform? Es lo que dicen estos planos. Sí. Eh, ¿el Newform que había pedido? Oh, intentamos hacer más, pero Mason no dejó ninguna indicación. ¿Y? Bueno, he oído que en el incidente del puente se logró recuperar un contenedor de Newform. Si pudiéramos tener acceso a él. ¿No crees que si lo tuviera, te lo daría? Sí, señor Krieger. Solo quiero dejar claro que sin ese contenedor no será imposible cumplir el día. ¡Claro! Estoy haciendo todo lo que está en mi mano para encontrar ese contenedor. Aunque ahora mismo lo que me ayudaría es que volvieses a tu laboratorio. Haz tu trabajo. Krieger va a contrarrelo. ¿Vas a decirme de quién es el móvil que buscas? De Tinkerer. ¿Me explicas por qué me estás acechando? Para protegerte. Debería sentirte honrado. Me había retirado y he vuelto por ti. No me creo que mi tío sea Prowler. Y a mí que mi sobrino arriesgue el cuello por un simple móvil. Acabemos con esto. Estás cerca del prototipo del reactor. Hay que acabar con estos tíos. Los underground cuentan con potencia de fuego muy severa. ¡Ahora los han venido! ¡Tenemos compañía! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre! Otra victoria para Spiderman. Bien hecho. Gracias. El silo está al otro lado de ese escudo. Usa ese terminal para abrirla. Un momento. ¿Hay más laboratorios por la ciudad? Con un reactor de Newform en cada uno. El Newform me enfermó a Rick. Tengo que desactivarlos. Céntrate. Coge el móvil y sal de aquí. El reactor está abajo. Alimenta toda la instalación. El móvil está debajo. Parece que tengo que atravesar ese ventilador y superar a esos tíos. Recuerda lo que te he dicho. No dejes que te pillen. Un momento. He oído un ruido. Posibles movimientos. ¡Hombre, vino! ¡Hombre, vino! ¡Hombre, vino! Posibles movimientos. Haberte dado más vida. ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! Hola, Ganky. Solo llamo para saber que no estás herido o... bueno, muerto. ¡Ja! Gracias. Lo cierto es que mi tío está ayudándome. ¿El trabajador del metro? Sí. Y resulta que también es Prowler. Es una larga historia. Espera. ¿Prowler? ¿El ladrón ese que va de morado? Ex-ladrón. Nos hemos asociado. Es algo temporal. Tu tío es Prowler. ¡Qué pasada, colega! Es la leche. Pues sí. Tengo que irme, Ganky. Luego te cuento. No te la has visto, Benny. ¡Tenéis órdenes! ¡Capturar a Spiderman! ¡No tengo nada! ¿Y esto por qué es tan resistente? Date prisa, sobrino. Estoy intentando apagar las cámaras y alarmas para que no vengan más. Rompe los cables de encima del ventilador para que pare. Gracias. Tengo que desactivar este ventilador. ¡Ah! Tengo que mantenerlo en el sitio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Genial! Hay que cargar la batería. Por favor, no explotes. Genial. Vale. Cámara... Vídeo. Aquí está. Vale. Lo del núcleo hay que hacerlo entre dos. Empieza aquí la anulación y yo la confirmo allí. Fase uno de borrar el New Form del mapa. ¿Te arrepientes de destruir tu obra? ¿Me has visto últimamente? Protejamos el mundo. ¿Listo? Listo. Activando anulación en... Tres... Dos... Fin. ¡No he sido yo! Un sabotaje industrial, Rayne. ¿En serio? No llama la atención que enfermen unos pocos vecinos del barrio o que muera un ingeniero. Es el precio de hacer negocios. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Detendrá esto! ¡Voy a detenerlo! ¡No! ¡No! ¡Ring! ¡Ring! ¡No! ¡Ven! ¡No miren! ¡inará! ¡No! 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 Hay alguien más por ahí. Averiguad quién... ¡Vamos! Por favor. ¿Tío Aaron? Vale. Atrás. Gracias, tío. ¡Vaya! ¡Como el generador que hay fuera! ¡Pero gigante! ¿Pero qué haces? Miles, ¿estás bien? Tienes que salir de ahí. ¿Puedes moverte? Sí. ¡Ve por ese pasillo! ¡Vamos! Me siento muy mal ahora mismo. Es como... ¡Sí! ¡Me destrozara! ¡Mobile! ¡No puedo! ¡Con la energía! ¡Miles, dime algo! ¿Estás bien? Estoy como si me hubiera caído de un avión. Pero al menos se acabó el reactor. ¡Casi has salido! ¡Ah! Me hacía falta ese móvil. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Venga! ¡Que no puedo alcanzarte antes que Roxxon! ¡Al suelo! ¡Ahora estás detenido! Tienen órdenes de cogerte. ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Para estudiarte? ¿Y de rogarte? Ni lo sé ni me importa, pero no lo permitas. ¡Ah! ¡Vací, hermano! ¡Ah, mierda! Miles, me acaban de expulsar del sistema Dame un minuto, te sacaré diario Ya está ¡Tengo a tiro! ¡Por eso! ¡Vamos a detenerte! ¡Piensa rápido! ¡Te lo has buscado! Vámonos, antes de que lleguen más Vaya... Tecnología de camuflaje, guay ¿Cómo? Funciones Tú la enviada Yo la derecha Esto pinta mal, Mike Muy mal No te preocupes Jodemos con esto Eso no me preocupa Pero si no, ¿qué pasará cuando salgamos? Ahora estamos en la lista negra de Krieger ¡Piensa! 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 ¡Opetivo en el aire! ¡Aceptáis devoluciones! ¡Me he alcanzado! El tren H está a punto de pasar. ¿Y eso qué importa? Ya lo verás. ¡Suscríbete! Eso no es difícil. ¡Vale, el tren está allá y aquí! ¡Prepárate! ¡Pon el agujero! ¡Vale! Debes ir con cautela. No te fíes de nadie y no te quites la máscara. Te espera a que Rockson encuentre otro objeto. No puedo esconderme. Tengo que encontrar a Finn. Tu amiga es Tinkerer. No me extraña que esto te importe tanto. No es solo por eso. Yo... ...protejo Nueva York. Es mi trabajo. Usa a Finn. Dile que quieres unirte a los Underground. Dijiste que no me quitara la máscara. No le digas que eres Spiderman. Ve a ella como amigo. No, es lista para eso. Te sorprendería. La gente se idiotiza cuando le importa a alguien. Ahora estás siendo un idiota. Si le dijera la verdad... Le dije la verdad a tu padre. Quería que me cubriera. Que se portara... ...como mi hermano. En cambio, me repudió. Si me hubiera callado, quizá aún tendría familia. Sabes lo que debes hacer. Vale. ¿Debería llamar a Finn? No. Hay tiempo para echar un vistazo a la ciudad. Sí. Miles, ¿sabes cuántos seguidores has conseguido desde que estrenamos la app? ¡Es increíble! He estado haciendo cuentas y ya sé que no quieres publicidad, pero quizá podríamos reconsiderarlo. No. Claro. No, por supuesto que no. Era un comentario. ¿Has encontrado el móvil de Finn? Sí, pero... ...se fundió cuando absorbí la energía de un reactor de Newford. ¿Qué? ¿Y no estás muerto? Me pareció que aguanté allí un minuto. Pero entonces solté toda la energía en una mini explosión. Por suerte, no me cargué el laboratorio. Tío, debo empezar a tomar notas sobre tus nuevos poderes. ¿Y ahora cuál es el plan? El tío Aaron cree que debería pedirle a Finn entrar en los Underground. Así podría coger el Newford y evitar que lo use para lo que sea. Uf. ¿Mentirle a la cara? Sí, pero no tengo más pistas. ¿Sabes qué falta? Una lista de pros y de contras. Pues sí, una lista de pros y contras. Tengo que irme, tío. Claro. Suerte. Llámame si me necesitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.